¿Qué es la recolección de residuos? ¿Qué es la recolección de residuos? Tuvimos que reorganizar circuitos, bueno, me quedó el barrio Arco afuera el lunes y martes, le digo, bueno, te pido por favor, esto pasa muy seguido, bueno, lo hablamos bien. Cuando vuelve a suceder y ya, ¿viste? Ya es como que vos decís, bueno, lo hablamos, lo hablamos, pero sigue pasando lo mismo. Entonces, por eso decidí hacer la publicación. Acá estamos en una situación, la mayoría de las casas, si vos ves, tienen canastos chicos, ¿no? Son los canastos que nos dio el IPB, o sea, las casas ya fueron entregadas con ese canasto. El tema de los perros no suma, como digo yo, siempre andan perros sueltos. Entonces, cuando pasan los días, la basura está en los canastos, los perros la rompen, o sea, es una situación súper incómoda. Ahora vienen los días de calor. Yo trato, yo espero al basurero y trato de, al servicio de recolección y trato de, digamos, de esperar que sea el día. O sea, como yo le decía, si vas a nacer tres días, decime lunes, miércoles y viernes, pero que sea lunes, miércoles y viernes. Pero no, no lo logramos, no lo logramos. Y bueno, la verdad es que es un servicio que uno lo está pagando, es un servicio básico que la municipalidad tiene que brindar. No es algo que uno pueda resolver por sus propios medios, uno no puede andar cargando la basura y llevándola. Entonces, bueno, es algo que claramente el reclamo es contundente, es algo necesario y la municipalidad se tiene que hacer cargo. Es más, no es una situación ni siquiera que yo pueda decir que no se paga, porque estamos todos obligados a pagarlo cuando pagamos la factura de la cooperativa. Así que bueno, ellos tienen que resolver y tienen que brindar el servicio como corresponde. Te cuento que mi vecina María Elena está acá, porque también lo que pasa en este barrio es que todavía no tenemos armada la junta vecinal, que yo considero que obviamente es un mecanismo ideal como para canalizar este y todo tipo de reclamos. Y bueno, ella te va a contar un poquito porque estamos en ese proceso, que es re importante, porque también yo entiendo que bueno, yo hice la publicación por ese motivo, si la junta vecinal una vez que esté funcionando va a acceder a otros mecanismos de comunicación con el municipio, entiendo yo. Somos unos cuantos vecinos, entre las 72 viviendas que formamos lo que es originariamente el Arco 2, después se le sumaron. Creo que llegaremos a unas 90 viviendas. Ya hicimos el padrón, nos juntamos unos 10 vecinos en un equipo más chico, todavía no somos los de la junta vecinal, pero para hacer las tareas previas. Y justamente esta semana se definió el padrón. Salimos algunos con unas planillas, con un cuestionario básico, de acuerdo a lo que son las directivas que dicen las ordenanzas municipales, ¿no?, para organizar una junta. Y bueno, ya estamos bastante encaminados. Nuestra próxima tarea es presentar ante el Consejo Deliberante una nota donde le pedimos que queremos que el barrio se llame de otra manera, que no va a ser Arco 2, y que fue un nombre que eligieron los vecinos, ¿no? Así que bueno. ¿Se puede adelantar? ¿Cómo? ¿Se puede conocer cuál es el nombre? Todavía no, porque en realidad, producto de esa encuesta que se hizo, ni tampoco los vecinos saben cuál es el nombre que salió, ¿viste? Entonces, por ahora no. Pero bueno, en breve... Para que no digan, me tuve que traer como medio. Claro, claro. En breve se va a saber. Presentamos la nota, el Consejo emite una ordenanza, si todo está bien. Y a partir de ahí, empezamos con todo lo que es el proceso legal para constituir la Junta Vecinal. Que la verdad que estamos reentusiasmados. Por suerte, después del... A nosotros nos entregaron estas casas en diciembre de 2014, creo. Después de ocho años, podríamos constituirla, si Dios quiere. Y bueno, no obstante eso, hemos hecho algunas campañas en cuanto a la tenencia responsable de perros. Siempre estamos en contacto a través de nuestro WhatsApp. Porque bueno, es un barrio con una ubicación geográfica muy particular. Y cuando hay mucha nieve o llueve, tenemos algunos inconvenientes. Entonces, siempre entre el barrio vemos cómo ir resolviendo, ¿viste? Entre los vecinos. Sí, el grupo de WhatsApp la verdad es que funciona muy bien. Especialmente, bueno, pues estas cuestiones de las mascotas. Como dice María Elena, en los momentos en que nuestros ingresos se dificultan. Bueno, siempre hay alguien que está avisando. Ojo, cuando bajan, cuando suben. Y eso es otra cosa que yo también resalté en la publicación. No es un barrio chico. O sea, estamos hablando... Yo calculo que ya en cualquier momento somos 100 viviendas. No es un barrio chico. 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 Gracias por ver el video.